Ahí estamos saliendo en vivo Perfecto Ahí estamos saliendo en vivo Así que, bueno Fran, gracias Sé que andás a 10.000 Sé que andás a 10.000 Y nada No pidas disculpas por lo de ayer Porque ya te dije, son cosas que pasan No es de vida o muerte esto Tenemos tiempo para rato No pasa nada No pasa nada Y yo me preocupé Porque yo dije, algo le pasó Claro, desapareció del mundo O le chorearon el celular Bueno, pero por lo menos el que choreaba Que hubiera contestado No, no Te cuento, yo estos días Los 15 días que estoy en Córdoba Son tranquilos No son de tantas actividades Es lo que me tomo de pausa Los 5 días que estoy en Los 15 días de Buenos Aires Sí son intensos Ahí es de no parar en todo el día Todos los días Pero bueno, uno hace lo que le gusta Así que Claro, no Vamos, vale Pero Cuchafran Este Vos Presentate Vichero Vichero De toda la vida Siempre me han gustado Bueno, todo tipo de animal No solamente los reptiles Pero Con una atracción muy puntual Hacia las serpientes Me gustaron de toda la vida Las serpientes Los lagartos Todos los reptiles Desde chico que los juntaba Hice muchas macanas También de matarlos Porque era como un mandato Que había Que víbora que te encontrás Y que matarla Siempre con el concepto De que Si no te muerde a vos Va a morder a otro Que son malas Que son dañinas Que son peligrosas Que tienen veneno Que el veneno te mata Todas esas 10.000 historias Con las que crecemos Especialmente Los que somos de zona Semirural Yo soy de Villa Dolores Que es una ciudad Relativamente pequeña Claro Pero Gran parte de mi infancia La pasaba En San Luis En la Finur Que es donde vivían unos tíos En el campo En Monte Monte Claro Entonces bueno Como que siempre había Una asociación directa Con el encontrarse Estos animales Y para todo el mundo Aún hoy Siguen siendo animales Peligrosos Que había que matar Bueno el tema Es que yo las mataba Pero me fascinaban Y de la misma forma Que las mataba Mi Pasión en aquel tiempo Era coleccionarlas En un frasco con alcohol Por ejemplo Y Ah mira Yo no discuto Que en este momento Mucho se lo debo A eso que hice desde chico Que hoy lo veo Como una atrocidad Totalmente Una bestialidad Pero respondiendo A un momento Respondiendo A un momento histórico Era un tiempo En el que No teníamos Todo lo que tenemos Ahora para tener Acceso a información Por empezar No existía internet No existían computadoras Libros tampoco Y lo único Y lo único que existía Es la tradición oral De boca en boca Y para la gente Que vive en el campo Especialmente La serpiente Es sinónimo De peligro Como para el que vive En la ciudad Una moto Todas son llanará Todas son llanará Todas 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 son malas Malas Todas tienen veneno Claro Bueno yo no No soy ni biólogo Ni veterinario Ni tengo Ningún estudio académico Al respecto Pero desde hace Muchísimos años Que trabajo De manera organizada En lo que es La protección De las serpientes Creando un serpentario En Villa de las Rosas Desde el 2004 Que trabaja Justamente Como un centro De rescate El nombre El nombre Del centro Es Centro de investigación Y protección De serpientes Machaguay Ese es el nombre Completo Con el que está Incripto En la dirección De fauna provincial Y Comenzó trabajando Especialmente Con la gente Del lugar En lo que es Reconocimiento En lo que es El cambio De la percepción Que tenemos De las serpientes Dejar de verla Como un animal Peligroso Dañino Satánico Y empezar a ver Como un bicho más Que conviven Con nosotros De hecho Cuando con mi familia Nos vinimos a vivir En el campo Estamos en el monte monte Encontrábamos un montón Bueno y el tema Era qué es Y uno las ve A todas iguales Cuando no tenés Un mínimo De conocimiento De acercamiento Es un bicho largo Que se arrastra Por el suelo Todas Son las laras Bueno y Entrando a averiguar Ese es el miedo Ancestral Que tenemos Porque es un miedo Ancestral Viste que viene Totalmente Y que por ahí Y que por ahí también A veces Sin hablar mal De la Biblia De las religiones Han Le han dado mala prensa A estos animales Totalmente Pero yo creo que eso Pero yo creo que eso Fran no sé Se me hace a mí No sé qué pensás Vos Creo que de a poquito Eso está cambiando Gracias a las redes sociales La información Creo que de a poquito Está cambiando Pero en realidad El cambio viene Muy desde abajo Las generaciones Que están naciendo No son como Las generaciones Tuyas o las mías Donde Todo lo que había En el planeta Era para usarlo Ahora ya es Totalmente distinto Ya hay Una concepción Distinta Los padres De la nueva generación Ya es Un grupo De padres jóvenes Que Han crecido Escuchando hablar De que la tierra Está en peligro Entonces Todos esos cambios Se va dando Como una suerte De evolución Esa gente Esos padres Que hoy tienen Entre 20 a 30 años Ya crecieron Justamente Escuchando de la capa De ozono Escuchando hablar Acerca de lo pequeño Que es el planeta La desaparición Del Amazonas Y todas esas cosas Ellos las fueron incorporando Y evidentemente La transmiten Y quizás A nivel genético Se transmita Entonces Bueno Todos esos cambios Están viniendo Desde antes De la cuna Por suerte Seguro Seguro Sí, sí, sí Este Fran ¿Y cómo es el manejo Por ejemplo El otro día hablaba Con la gente de Goya Que tienen el serpentario Que está Pipi Ahí Que ahora Si Dios quiere El 24 Lo voy a ir a visitar El 24 A Goya Que obviamente A vos te voy a ir a visitar En cualquier momento Tenés que venir Voy a ir ¿Cómo es el manejo Por ejemplo ¿Cómo estás vos Con la provincia? ¿Hay un convenio? ¿Es privado El serpentario? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo es el manejo? Es privado Lo que tengo Acá en Córdoba Desde un inicio Es algo privado Es una institución privada Pero que siempre Hay mucha gente Trabajando Dentro de lo que es El proyecto ¿No? Se subvenciona Con la parte privada A pulmón Durante mucho tiempo Yo tenía un trabajo Trabajaba como camarógrafo En un canal de televisión Mucho tiempo Muchos años Con razón Las fotos te sacás Las fotos te sacás Tienes el ojo ya Claro Ya el ojo bien entrenado Entonces Durante mucho tiempo El sueldo De mi trabajo Que era Mi eje de vida Era Contribuía En el mantenimiento Del espacio Del espacio Del lugar De todo el movimiento De el moverte En un vehículo A rescatar Más o menos Lo que estás haciendo vos Que uno lo hace a pulmón Porque está totalmente Convencido De lo que hace Y de que lo que hace Está bien Y hay que hacerlo Que no siempre Se consigue La ayuda del Estado Para eso Pero está bueno Digamos Que uno pueda tomar La decisión De hacerse cargo Entonces Durante mucho tiempo El dinero Para mantenerlo vivo Salía de otro lado Después ya Con el tiempo Que se empieza A ser conocido Que empieza a haber Una suerte Incluso De un turismo Distinto Que busca No solo recrearse Sino aprender Entonces eso fue Ayudando a que El proyecto Se mantenga Y hay un Serpentario tuyo Estamos hablando Específicamente De Córdoba De Córdoba De Córdoba ¿Vos realizás Que se yo Capacitaciones Talleres Y esas cuestiones? Sí Desde hace muchos años No solamente ahí Es más Menos ahí Que en otros lugares Yo vengo realizando Talleres Cursos Actividades Seminarios Participando De muchísimos seminarios Por ejemplo Con los chicos De Alternatos Uruguay Comenzamos a dar cursos Hace Ocho años atrás En Paraguay También he trabajado Mucho Dando cursos En universidades Que me contratan Directamente Como para Dar actividades Esto es de manera De manera Institucional Digamos Siempre De manera Institucional Incluso Hasta En las universidades Otorgan Certificación Oficial A los participantes Pero después Tuve la suerte De que me contrató Un instituto Internacional La Universidad Biodiversidad Tropical Me contrata Como docente En el área De Herpeto Fauna Para ellos Es un instituto Que trabaja En todo el mundo Dictando cursos Que El Título Del curso Es Experto En manejo De fauna silvestre Dentro De todo Lo que es fauna silvestre Estaba la rama Justamente De herpetología Entonces Trabajé con ellos Con ellos Muchos años También No sé Me tocó Ir a Perú Al Amazonas Hacer un relevamiento De calmanes Qué bueno Qué bueno Trabajando En Paraguay También dictando Cursos En Itaipú En En la Lo que es la reserva De Itaipú De la represa Y en Argentina En varios lugares Y después O sea que O sea que Tenés 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 Un currículo Bastante importante Por no Por no Tener estudios Y bla 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 Claro El tema es La experiencia Tiene muchísimo Que ver No voy a desmerecer Lo que es el estudio Pero No no Pero Pero para Darte Un ejemplo Por ejemplo Por ejemplo En el serpentario Nuestro Acá en Córdoba Asisten Año a año Los alumnos De la Universidad Nacional De Río Cuarto Facultad De Medicina Veterinaria A tomar Una capacitación Que es la única Capacitación Que tienen En el Falna Silvestre Y la hacen Todos los chicos De sexto año En el último Mes de actividad Antes de su Graduación Donde Hacemos Todo un día A veces Dos días Intensivos Se me enloquecieron Los perros En lo que es Todo lo que tenga Que ver Con respecto A serpientes Autóctonas Desde disección De ejemplares muertos Que yo conservo En un congelador Para que vean Lo que es la anatomía La morfología De cada uno De los animales Al manejo Incluso Hasta de serpientes Venenosas Y vienen También Los alumnos Del sexto año De la Universidad Nacional De Rosario De la Facultad De Casilda De Medicina Veterinaria Y se capacitan Se capacitan Con nosotros Todos los Todos los años Y después Bueno Me ha tocado Me ha tocado Dar curso En el Río Muchísimo En Este En Basavilbaso En Este Villaguay Gualeguay Gualeguaychú Lugares Desde donde Me han llamado Invitado Directamente No cursos Sino charlas Apuntadas A estudiantes De veterinaria Pero que tienen Que ver Con el reconocimiento Y con la pérdida Del miedo Acerca de las serpientes Que es con lo que Trabajamos Fundamental 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 Fran Vos ahí en tu serpentario ¿Cuántos ejemplares tenés? Pocos Pocos Porque el trabajo Acá en Córdoba Es solamente con animales autóctonos Se trabaja con las especies Que tenemos en el oeste de Córdoba Ejemplares Puede llegar a ser Va variando siempre Porque son animales Que Están en un corto periodo Y se los devuelve al monte Se los libera Se los va reubicando El número estable Más o menos Pueden ser 25 o 30 ejemplares Las especies Son variables Van variando Según los momentos Según las temporadas Pero Siempre Ejemplares Claro Programa de reproducción ¿Tenés? No No, no, no Ahí no hacemos El objetivo Es La menor incidencia posible Perfecto La idea es que La gente no es que aprenda a convivir Sino que aprenda a entender Que son animales Que tienen que estar en el campo Totalmente Ver la forma De no matarlos De alejarlos de la casa Mantener las especies que están Y ayudar de a poquito A que el equilibrio De ellas solas se mantenga O sea La difusión y educación Ante todo Si vos no matás A una serpiente A una hembra Ya es una hembra Que se va a reproducir Entonces bueno No es necesario Hacer reproducción Para la conservación Además en nuestra zona No hay animales Que estén en peligro De extinción No hay serpientes Que estén consideradas En peligro de extinción Que necesiten De un proyecto De reproducción Para la población ¿Vos notás Un cambio En la conciencia Ahí en la gente Del lugar? Colaboran Que llaman Mira apareció Este bicho Increíble Tenemos 16 Casi 17 años Trabajando Y permanentemente Ya me llegan Mensajes con el video Mira lo que había En casa esta mañana Una yarara Una víbora de la cruz Yarara grande Creo que le dicen Ustedes allá Alejándola con la escoba Del patio de la casa Y eso Con eso ya está Con eso ya está Reconociéndola Como venenosa O mandar fotos De culebra Mandar fotos De culebra De la La zapera Diciendo que Esto tenemos en casa Vive con nosotros Nuestra vecina Claro Para transmitir Tranquilidad Claro Animales que quedan ahí Muchísima Y muchísima gente La que nos llama En verano Nos llaman a veces Dos o tres veces Por día Por una serpiente En el patio Y vos tenés ahí Tenés un centro De rescate Ahí Un bocha Mañago Tenés ahí O Cómo Dependiendo De la distancia Hemos ido Hemos ido Hasta Villa De Merlo Que está A 50 kilómetros De acá Mina Clavero A 30 kilómetros Pero es como Que hay que cumplir Con ese compromiso Para que la gente No sienta Que la tiene que matar Y después de un poquito Vos le vas explicando Y van entendiendo Que no hay por qué matarla Eso que te dicen Siempre La tuve que matar Porque tengo niños en casa La viste No, no, no Eso es una excusa No, no, no Claro Eso es una excusa Claro Es una excusa Pero basada justamente En todos los miedos De pensar Que es un animal peligroso Tenemos un dicho Nosotros Que si la viste No hay peligro Desapareció todo el peligro Porque ya la ves Ya la estás mirando Está ahí Tenés una cascabel A dos metros La estás mirando No hay peligro Ningún peligro Pero ya está Lo que haga De ahí en más Puede ser peligroso Sin embargo La gente La gente no sabe Que en algunos lugares Tenés arañas Mucho más mortales Y venenosas En tu pared Que lo que puede ser Una yarauna O un crótalo Claro Sí Totalmente Y capaz Totalmente Es un laburito lento Pero que da frutos Totalmente Por eso te preguntaba Cómo era la respuesta De ahí Porque tantos años Y acá Con lo mío Muy buena Muy buena Que yo estoy haciendo Ese laburo Específicamente Yo noto El resultado Ya la gente No te manda La foto De la bicha cortando Te manda la foto Che mirá ¿Qué es esto? Y si yo tengo dudas Porque realmente No me especializo En serpiente Porque acá en Reconquista En el norte de Santa Fe Yo tengo rescate De fauna en general Digamos Acá tengo Hoy Sin ni más lejos Hoy a la mañana Fui a sacar Una comadreja De una cocina O sea Tengo fauna en general De lo que vos busques Lo tenés acá Entonces Viste Por eso a veces consultamos Que tenemos el grupito Che qué es esto Fijate cómo es Viste Uno se va asesorando Va aprendiendo Este Y entonces uno Transmite esa tranquilidad A la gente En decir Mirá Quédate tranquilo No pasa nada Y voy Y entonces vos apareces Por ahí en la tele Con una bicha Mirá Me muerde No Viste Y como que la gente Viste Empieza a agarrar Un poquito de confianza Viste Totalmente Y eso es lo que necesitamos Eso es lo que necesitamos Claro Sí, sí Es que se cambia la percepción Dejar de lado Toda la fantasía Enfocarnos en la realidad Que es un animal más Es eso Es otro bicho Obviamente Tienen veneno Pero en la medida Que la gente entiende Que el veneno No es para matar A una persona Sino que es para alimentarse Se va cambiando La forma de percibirla Eso te iba a preguntar Sí Eso te iba a preguntar Con el tema del veneno ¿Están haciendo ustedes Laburo de extracción? No No, 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 no Solamente Contra demanda Trabajamos con el Instituto Malbrán No de manera continua Sino por demanda Hay años que nos solicitan Para este año Vamos a necesitar Veneno de coral Juntamos veneno de coral Solamente Es para demanda Si no hay demanda No Claro Yo me acuerdo Si yo me acuerdo En 2009 2010 Nosotros teníamos acá Un colega De tostado Que él juntaba Una vez al año Veneno de cascabel Y mandaba Y mandaba A pedido A pedido Le pedían Sí Y él mandaba Sí, sí, sí A pedido A veces mi pregunta También es Si algunos serpentarios Se dedican a eso No A eso No, 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 no Hay en algunas universidades Pequeños serpentarios Que trabajan en la producción De veneno Solamente Pero no, no hay En Argentina No hay ningún serpentario Que trabaje con veneno Claro Y el tema de la alimentación Frank ¿Tienen ustedes La propia reproducción De 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 No Lo intentamos Un montón de veces Con resultados nefastos Es muy difícil Muy complicado De Dedicarte a la cría De ratas Más que todo Por la esclavitud Todos los días Tienes que estar Por más que le hagas Un sistema automático Automatizado De bebederos De alimentación Todos los días Tienes que estar Un día se tapó El bebedero Se te murieron Si hace calor Se te murieron Si no tienen comida Se matan Matan todas las crías Nos cansamos De De renegar Pero Hicimos Un convenio Con gente De un bioterio De una universidad Y recibimos Ratas de laboratorio Congeladas En cantidad Entonces tenemos Cubierta la parte La parte de alimentación Ya nos envían Las ratas congeladas Y las serpientes En general Las que se le mandan Con rata ¿Comen la rata Muerta? ¿Cómo? ¿Tenés una técnica Para eso? ¿Cómo es eso? Los biperios Como cascabeles O yarará Tienen un detector De calor A esos animales Le tenés que dar La rata Con temperatura 30 o 40 grados Lo que se hace Se descongela Después del descongelado Se la calienta Y una vez calentada Se la acercas Directamente Hasta que muerda Hasta que tenga La reacción De morder Una vez que mordió Ya va a comer Todas comen Animales muertos En realidad Lo que pasa Es que ellas Lo matan Para comerlo Lo que hay que hacer Es jugar A que lo mate Y con el tema De las culebras Por ejemplo Y con el tema De las culebras Siempre con una pinza Es como que hay Una educación La movés Con una pinza Que parezca Que el animal Este vivo Hasta que lo caza Claro Una vez que lo caza A veces juega a matarlo Otras veces Ya lo comienzan A comer directamente Sí, sí Yo hablaba el otro día Que hablé con la gente De Alternato Hicimos Hicimos una sala Igual que esta Con ellos Para conocerlos Y no Pero es un quilombo Ellos crían la rata Esto es un tema ¿Viste? Es un tema Incluso Me estaban contando Que tuvieron Tienen problemas Con la cascabel Que no hay Caso De que La rata La termina Lastimando Que no hay Caso Que se adapte Que quiera comer Que no hay Caso O sea Es muy difícil Es muy difícil Y lo mismo Le pasaba a la gente De Google Tuve una muy mala Experiencia Con una pitón Hace muchos años Que me marcó Para toda la vida Una pitón Pequeña Que comía ratas La rata grande No el ratoncito No la luchita La rata Y una vez Le coloqué La rata Yo siempre Lo controlaba Le coloqué La rata Intentó morderla Un par de veces Y digo Bueno Se la dejo Un rato Para ver Que pasa Y me olvidé La encontré Toda masticada En la espalda Pero con Lamparones terribles No se murió Sobrevivió Unas cicatrices Espantosas Y desde ese momento Me propuse Bueno Si doy alimento vivo Tengo que estar ahí Hay que controlarlo No la comió En media hora Sacás el alimento Pero evito Trato de que todas Aprendan a comer Alimento muerto Claro Claro Trato muerto No porque Esto es un tema Porque Es verdad Eso es lo que voy a decir La rata puede matar A la víbora Si la rata Está en un espacio Abierto Va a escapar Pero si está En un espacio Cerrado Se va a defender Como cualquier animal Seguro 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 No, no Es súper interesante El tema este A mí Yo me metí De lleno En el tema De la víbora De las serpientes En realidad Porque Hubo una Hubo una gran demanda Acá Una gran demanda En época de incendios Claro En época de incendios Llamados 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 Y tuve que Bueno Listo Yo ya tenía Un mínimo conocimiento En manipular Pero el problema Que yo tenía Era la identificación No de una Yalarao O de una Votro O Crótalo No pasa nada El tema son Las filodrias Que ya no se llaman Más filodrias Viste Que le cambiaron De nombre Nunca me va a salir Nunca me va a salir El nombre Pero bueno La patagoniense Y otras Que acá le dicen Ratonera O del maizal Un daño Conociendo a Pipi A unos cuantos A unas cuantas Gente Uno se va asesorando Va aprendiendo Y puede transmitir También alguna Información Viste Como estaba viendo Hoy por ejemplo Un video de rescate Que hicieron Los alternatos Una yalarao Arriba de un árbol Algo rarísimo Y él decía Puede pasar Nunca terminaba De aprender ¿No es cierto Fran? Si, si Puede pasar Son animales Rastreros Pero bueno Tienen la capacidad De trepar Y trepan Y trepan Y trepan Y trepan Y el otro Y el otro Serpentario Que laburabas Fran ¿Ese es en Buenos Aires? Ese es en Buenos Aires En Tigre Surgió hace La idea Hace unos cuatro años Cinco Este Que nos conocimos Con Federico Mi socio Y empezamos a proyectar A diseñar la idea De hacer algo así En Buenos Aires También apuntado A lo mismo En una zona Donde hay mucho Encuentro con serpientes Que es en Tigre En la zona del delta Ahí en ese sector Y Nos pusimos a laburar Y bueno Y arrancamos con eso Es otra historia Es algo mucho más grande Que esto Que lo que está en Córdoba Incluso Hasta económicamente Es mucho más sustentable Pero además Con una estructura Mucho más cara De mantenimiento Con terrarios Super ambientados Con un salón inmenso Un salón que tiene Veinte por cuarenta Solamente salón Enorme Enorme Con cincuenta Terrarios Que los más chicos Tienen un metro Por un metro Por ochenta centímetros De profundidad Los más grandes Son terrarios De cinco metros Por tres metros De profundidad Dos metros y medio De alto Esos son los terrarios Más grandes Muy grandes Tengo que ir a conocer Tenés que ir a conocerlo Sí, sí, sí Tenemos que coordinar Porque yo estoy Quince días Y quince días Coordinamos La segunda La segunda quincena De cada mes Estoy allá Los otros quince días Tira un colchón Ahí adentro Tira un colchón Ahí adentro Para el problema Y si en invierno Va a estar mucho mejor Que cualquiera Porque está Calefaccionado Permanentemente A veintiséis grados Constantemente Y ahí cómo hacés Con la reposición De serpiente O sea, ¿cuánto tiempo Las tenés vos? Tenés una campaña De charlas Una campaña De talleres ¿Cómo es? En Buenos Aires Terminó siendo algo distinto Comenzó con la idea De que sea un centro educativo De animales autóctonos Pero la realidad Nos llevó a otro lado Se terminó convirtiendo En un centro De rescate De especies exóticas Nacidas en cautiverio Y que no tienen La opción De ser liberadas Gente que Compraba Pitones O culebras O serpientes Del maíz Culebras exóticas De criadero Ahí ya tenés Más variedad Digamos Mucha Mucha más variedad Mucha diversidad Y mucha cantidad El tema es que La misma gente Que creó Esos animales Lo termina derivando A un centro Como este Y se nos pobló El serpentario Con pitones Ahí por ejemplo Tenemos Son Cinco Siete pitones Siete pitones Siete pitones Desde pitón Albina Pitón Molurus Nominal Pitón Granito Animales ¿Todo uso educativo? Frank ¿Todo uso educativo? Todo es totalmente De uso educativo Turístico educativo El serpentario Es turístico educativo Pero Estamos desarrollando Ya proyectos Con el municipio De Tigre Para Llevar Los chicos Con la dirección De turismo social Y educación Para que todas Las escuelas del delta Puedan asistir Al serpentario Y recibir información Y ver Todos los animales Es grande Es un espacio Muy grande Con mucha diversidad Tenemos ahí Yacaré Que para ustedes Es común Es el yacaré Pero para nosotros En el centro Es un animal excepcional Iguanas centroamericanas Culebras californianas Pitón bola De África Mucha Mucha variedad Todo Mascota Proveniente De mascotismo Proveniente Proveniente De mascotismo De Animales nacidos En cautiverio En criaderos Que se los vende Más allá De pensar Que si esté bien O mal El tema De que sean Mascotas Hay gente Para la que no está bien Hay gente Que considera Que los humanos Tenemos el derecho De tener animales De compañía No convencionales Que no todo Tiene que ser Perro y gato En este momento Ya se están usando Como mascotas Los chanchitos Que se yo Los conejos Los hamsters Hay una gran variedad De animales Que son Mantenidos Como animal De compañía Incluso Hasta con fines Terapéuticos Vos sabés Que para Para personas Con autismo Es impresionante Uepa Se te metió La radio Ahí Para gente Con autismo Es impresionante Los beneficios De lo que es El contacto Con animales Y más Con animales No convencionales Entonces bueno Es algo Que se está usando Mucho Que siempre Se usó mucho Que quizás Este muy de moda En este momento Pero por otro lado Hay realidades Que una persona Puede comprar Una pitón De 40 centímetros Y en 3 años Llega a 2 metros 3 metros En 6 años Ya tiene 4 metros Claro En un departamento Vos sabés Frank Que A mí me terminó De convencer Lo de los chicos De Alternatus Cuando me dicen ellos Que cuando va un tipo A comprar una serpiente Ellos le hacen Una serie de preguntas Si vive en un monomiente Si vive en un lugar grande Y según eso Ellos Los chicos Designan La serpiente No es que vos Vas a comprar La serpiente Que querés Ellos deciden Si te van a vender Si te van a vender La serpiente Ah sí Y me pareció Algo lógico Claro Apuntan A lo que es Dentro de esto Que también se plantea Porque tenés dos movimientos Por un lado El movimiento Sin zoológicos Que son los fundamentalistas Que no puede existir Ningún animal encerrado Hasta deberíamos liberar A las vacas ¿No? Y por otro lado Tenemos esta posición De que Es un derecho Del ser humano El tener animales De compañía Si no No hubiésemos Domesticado al lobo Convirtiéndolo En el caniche Que tenemos hoy Es algo innato Transgeneracional Que viene desde Que el hombre es hombre Por ejemplo Mi tía Con la que yo pasaba Las vacaciones En el campo Yo ahí pude ver Absolutamente Todos los animales De vida silvestre Que los creaba ella Más allá de que Se tomara un loro del nido Y lo creaba en su casa Pero es como que Hay algo que está Que está presente Hoy lo veo mal En aquel momento Me parecía Lo más maravilloso Del mundo Pero entiendo Por ejemplo Y justamente Hablando con los chicos De Alternatus Es que hay Muchísima necesidad De El tener animales Justamente Como animal de compañía Y en Argentina Tenemos legislaciones Provinciales Que lo autorizan Autorizan Especies exóticas Como animal de compañía Córdoba Por ejemplo No, Córdoba Es una provincia Que prohíbe todo Todo, todo Por ejemplo Te cuento una anécdota Antes que se me olvide Cuando vino acá A mí me tocaba En el 2011 Por ahí Me tocaba El control Y la fiscalización De fauna Yo estaba en esa área Hoy ya no estoy más Hoy estoy en la parte De rescate de fauna Vino un Vino un muestrario De serpiente Que recorría Por todos lados Este Una exposición Sería, ¿no? Animal 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 Algo así se llama Van a mi oficina Y me van a pedir La autorización, ¿no? Y le digo Bueno, dame el listado De serpientes Entonces yo me aseguro Que sean Que no sean Autóctonas Entonces le digo No Estas acá Estas acá Estas acá Tenía Lampalagua Curillú ¿Viste? Ñacanina Estas acá Exhibí todas las exóticas Afuera que tenga Pero las que son nuestras No Porque se nos arma A nosotros el quilombo Y ellos no Ellos no venían A enseñarte A explicarte A vos Era una muestra Una muestra comercial Y me hizo acordar Lo que vos decís Sí, yo acá Mirá Fran Yo acá No secuestré serpientes Pero sí secuestramos Iguanas de Brasil Iguanas de no sé dónde Secuestramos Guacamayos azules Montón de bichos E incluso tucán Porque el tucán Si bien cruza por acá Pero no lo tenemos No lo tenemos acá Entonces Imaginate Pero yo A mí me pareció Lógico y fantástico El tema este De comprar Una Una serpiente Con Terencia responsable Se ve el nivel De responsabilidad Que vos tengas ¿No? Sí Y de esa forma No te hablo Una serpiente autóctona Porque por ahí Nosotros Que somos más De De querer Viste Ver a nuestra fauna Andando Por ahí Yo te Yo te recomendaría Bueno Comprate un campo Comprate una casita En algún montecito Y la tenés En el patio De tu casa Y la tenés en el patio Te recomiendo Yo como en tostado Vos sabés que en tostado Tienes una costumbre Yo fui a buscar La Lampa al Agua Porque acá En nuestra zona No hay Hay en tostado Fui a buscar Porque fui a conocer La Lampa al Agua Y la gente Me entrevisté Con mucha gente No las mata Las mete adentro Del galpón Y andan las bichas Las cabreadas ¿Viste? Y son sus mascotas Salvajes Sus mascotas Salvajes Eso Eso me pareció Espectacular Espectacular Claro Espectacular Igual que la Yaralá Tampoco No la matan La dejan Porque la Yaralá Se asustó Y no viene nunca más Vos sabés que es así Claro Sí, sí, sí Está buenísimo Está buenísimo Bueno Y volviendo a esto Del Tigre Tenemos así Ese espacio enorme Y con un montón De proyectos educativos Estamos planteándonos Hacer un centro De rescate De tortugas Tortugas de tierra Es impresionante La cantidad De gente Que vive en Buenos Aires Y que tiene En su balcón En su patio O en su departamento Una tortuga Animales que Se le escapa la tortuga Se le escapa la tortuga Sí Son más vagas Claro Y el tema Es que bueno Toda esa gente Permanentemente Nos está ofreciendo Yo tengo una tortuguita La quiero llevar Para que la tengan ustedes Lo que nosotros Le planteamos Si la tortuga En tu casa Está bien Y es tu tortuga Manuelita Y vos estás Ya reconoces Cuando ella tiene hambre Cuando quiere comer Cuando ¿Qué fruta le gusta? ¿Qué verdura no le gusta? Va a ser mejor Que la tengas en tu casa Porque son animales Que no se pueden liberar Lamentablemente Una tortuga Que vivió 30 años Dentro de un patio No lo podés liberar Al monte silvestre Entonces bueno Pero Hay muchos casos De gente Que están en un departamento Y que no le pueden Dar las condiciones Que necesita Que por ahí La sacan a tomar Solo una vez A la semana Al balcón Y a veces Se les cae del balcón Y en ese caso Fran Yo te doy Yo te doy El animal a vos Al serpentario Le doy Ustedes se lo aceptan Le hacen algún compromiso Le cobran algo ¿Cómo es ¿Cómo es el tema? Porque si no es fácil Te doy el bicho Y se te carga En el caso De las tortugas No estamos recibiendo más No podemos No tenemos lugar Tenemos en este momento Alrededor de 20 Tortugas terrestres Y no tenemos más espacio Para poner más tortugas Entonces Hola, hola Si yo te escucho Si me interrumpe No, pero estoy escuchando Una interferencia No, porque Como el audio Lo estoy sacando Del celular Por ahí me cae El mensaje Y esos mensajes Se ve que son Lo que agote Está bien Bueno No podemos recibir más Porque no tenemos lugar Lo que estamos planificando Es crear una especie De santuario Que no me gusta La palabra santuario Pero si un lugar Donde poderles brindar Un espacio Y que tengan La alimentación Que corresponde El sol Que necesitan No podemos evitar El tema de la humedad De Buenos Aires La tortuga no es Nativa de Buenos Aires Y es muy húmedo Pero bueno Ver cómo brindar Brindarle mejores condiciones Que aquel que no la puede Tener más En su departamento Pero si vos la tenés En un patio Hacete cargo Y con respecto A otros animales Como pitones O como culebras O como iguanas Se recibe Se hace un acta De entrega Donde van todos Todos los datos De la persona Que lo acerca Número de teléfono Número de documento Dirección real Y todo eso Se lo eleva A la dirección de fauna Para que tomen Registro De que ese animal No es del serpentario Sino que pasa a ser Patrimonio de la provincia Patrimonio natural De la provincia De Buenos Aires Y es la provincia De Buenos Aires La que va a decidir Sobre el destino Si es un animal Que se puede liberar Si es un animal Que puede pasar A otro serpentario A otro zoológico O si queda con nosotros O si queda con nosotros Por el resto De sus días Ahí tienen ustedes Una especie De Una especie De De convenio Con la provincia Con la municipalidad De Tigre ¿Cómo es? Claro Está inscripto Para este tipo De establecimiento Que es lo mismo Que tengo en Córdoba Tiene que estar inscripto Dentro de la dirección De fauna silvestre De Córdoba El de Tigre Está inscripto Dentro de la dirección De flora y fauna De la provincia De Buenos Aires Está inscripto Dentro del registro Único de Operadores De fauna silvestre De Nación Y obviamente Que el primer paso Es inscribirlo En el municipio De Tigre Que el municipio De Tigre Apruebe la instalación Del establecimiento Son procesos Muy Muy engorrosos Con muchísimos requisitos Y que lleva mucho tiempo Seguro A nosotros Nos llevó Casi un año Completar la inscripción Mirá vos Más que en Córdoba En Córdoba Fue más lento Pero La diferencia Que Córdoba Hizo una habilitación Para trabajar Desde el mismo momento De la presentación De papeles Ah Claro La habilitación definitiva Claro Sí, sí Ya tenerlo abierto Y estar haciendo Tareas de rescate Con una especie De autorización Provisoria La habilitación definitiva Demoró tres años En Córdoba Pero que guacho Que guacho Que guacho Pero vos ahí en Buenos Aires Me imagino que Que también tenés el equipo De rescate Digamos Tenés el equipo de respuesta Bueno En Buenos Aires No se trabaja tanto Con el rescate De fauna silvestre Autóctona Entonces Todo lo que es Rescate de exótica Llega directamente Al serpentario Por parte De la gente Que los tuvo De los antiguos dueños O De un traslado De la dirección De flor y fauna Por ejemplo El miércoles Que viene Nos van a llevar Una culebra Que fue encontrada En Mar del Plata Que es una culebra Exótica Una Una Panther office Una culebra exótica Que a alguien Se le escapó Y la encontraron En un edificio De departamentos Bueno Va a ir La dirección De flor y fauna A Mar del Plata A buscarla Y la va a llevar Al serpentario Pero mirá Y cómo llegó Una vez ahí La trajeron En un Un bolso Mascota 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 Una Una mascota Que se le escapó A alguien Pero mirá Qué barba Alguien que la tenía En una PCR Y se le escapó Lo que debe ser Buenos Aires Rosario Esa ciudad es grande Debe haber Mascotismo Impresionante Una barbaridad Y lo que vienen A buscar acá Al norte Ni te cuento Porque acá En el norte Vos tenés Acá más que nada Lo que buscan Los del sur Son los pájaros Claro Acá tenemos variedad Con reptiles No hay tanto tráfico De reptiles autóctonos Porque hay mucho mercado De exóticas Hay mucho Mucha cantidad Entonces Que por eso Justamente Lo que plantean Los chicos de Alternatus Es que Si vos reproducís Animales Que ya nacieron En cautiverio No tenés necesidad De salir al monte A buscar Porque ya están Vos podés Reproducir animales Que es como Seguir reproduciendo Un Un caniche toy No tenés que ir a cazarlo Al campo del lado Porque ya nacen En cuidaderos A mí me pareció Fantástico El que utilizaron Y yo no No me la esperaba No me la esperaba Pero la verdad Pero la verdad Me pareció Una espectacular Espectacular Sobre todo Cuando Por ejemplo Ustedes Pensando más En Buenos Aires Porque Ahí en la zona De Córdoba Ya hay más Campos Viste Más Que la gente Estaba Ya habituada Porque ustedes Hace años Que laburan ahí Pero en la parte De Buenos Aires Viste Que los porteños Los extranjeros Ya tienen Otra mentalidad Viste Con la serpiente Y esas cosas No No ¿Te pasó En algún momento Que quisieron Comprarte Fauna? Sí Siempre A través de las redes Nos preguntan Venden falsas corales Venden culebras Este Como que Van a la carro puto Claro Claro Sí Sí Hay pedidos Contantes Obviamente Directamente Se eliminan Los mensajes Porque tampoco El trabajo Nuestro En Buenos Aires No tiene que ver Con reproducción Es simplemente La tenencia Del animal Y darle La mejor calidad De vida posible Que al animal No le falte nada Son animales Que van Van a morir En cautiverio Claro Sí ¿Cómo así? No hay forma Claro No hay forma Y no tiene sentido No tiene sentido Además Y ahí Fran La pitón Más grande Que tenés ¿Cuál es? 3 metros 3 metros 80 3 metros 80 Sí Es un animal Con un diámetro Importante No, no, no Es un amolurus Un amolurus Sí Un bicho hermoso Una hembra Monstruosa Y joven Y es doméstica Sí, sí, sí Porque nació Bajo cuidado humano Siempre estuvo con humanos Sí Claro Siempre, siempre Estas serpientes Por ejemplo Que son de No sé De dónde será De dónde es esa El origen de esa De Birmania Hay de Birmania Hay del sudeste asiático Bueno Por ejemplo ¿No existe el contacto Con Birmania Para enviarla allá? No El problema Con este tipo De pitones Es que ingresaron Los progenitores A Argentina Hace 40, 50 80 años atrás En un tiempo En que era libre En que cualquier persona Que viajara al exterior Podría traer Una pitona En la maleta Porque no había Legislación Era totalmente libre Permeable No existía nada La legislación Es muy nueva Nueva No tiene Más de 30 años Que se comenzó A legilar Sobre estos animales Silvestres Incluso hay leyes Mucho más nuevas Esos animales Llegan a Argentina Y llega a ponerle Una de Birmania Una de Tanzania Una de La isla de Fiji Se empiezan A entrecruzar Uno que tiene un macho Otro que tiene una hembra Las cruzan Y esas crías Ya son Un cóctel Genético Por lo tanto Cualquier pitón Cualquier pitón Que nazca en Argentina O en cualquier otro país Genéticamente No tiene absolutamente Nada que ver Con los genes De vida salvaje En los lugares de origen No hay forma No se puede liberar Ya la cagada Está hecha La cagada está hecha La cagada está hecha Así que no No existe Ninguna manera De que esos animales Retornen a vida silvestre Aunque yo tuviera Un avión gratuito Para llevarla Me echaría No me daría No, no No, no De apoco te la aceptaría Nunca Más allá de la carga Parasitaria que puede tener La carga bacteriana Que pueda tener Hacer climas Totalmente distintos Tenemos siempre El clásico ejemplo De cuando el español Vino a América Que enfermó De enfermedades mortales A los aborígenes Enfermedades que ellos Arrastraban Que al español No le hacía nada Pero al aborígen Lo mataba Porque no conocía Su cuerpo No tenía la memoria genética Para esas enfermedades Totalmente Totalmente Con la fauna Pasa lo mismo Pasa lo mismo Exactamente lo mismo Es muy difícil Muy difícil La liberación De un animal Que haya estado Mucho tiempo En cautiverio Muy difícil Y hoy acá en Argentina Fran Está permitido Digamos que La venta De De Como Por ejemplo Como alternato Que vos podés conseguir Una serpiente Está habilitado Eso se puede ¿Cómo es? Porque vos decís Que la mayoría Antes Te estoy hablando No sé Veinte años atrás Capaz más Antes Las mismas veterinarias Traían Boas Te vendían O arañas Incluso hoy Conseguís araña Te vendían antes Después como que La condena social Hizo que Eso Salga Del público Como está pasando Hoy con la venta De jaulas La venta De jaulas De pajareras Ya no le exhiben Más para la venta O los anzuelos Con triple punta ¿Viste? Claro Bueno Hoy ¿Cómo estamos con eso? ¿Se puede vender? ¿No se puede? Argentina es un país Federal Justamente Esa condición De federal Le da autonomía A cada provincia Para que cada provincia Decida Sobre los recursos Hay leyes Nacionales Pero cada provincia Tiene la autonomía De adherirse O no O adherirse Parcialmente O no adherirse En absoluto Entonces cada provincia Tiene la postetal De decidir Por ejemplo Provincia de Buenos Aires Tiene La posibilidad Tiene su propia ley De zoológicos Y dentro de esos zoológicos Existe la figura De creadero Existe la figura De coleccionista Privado Yo tengo la posibilidad De inscribirme En fauna provincial Y Adquirir Legalmente Con facturas De compra A importadores O creadores Que estén Legalmente habilitados Siempre tengo Que demostrar El origen Feaciente Y legal De cada animal Pero la posibilidad Está Córdoba Es una provincia Que prohíbe Absolutamente Todo tipo De animal silvestre Exótico O autóctono En cautiverio Nada En Santa Fe Lo mismo Misiones Está ahí Yo tengo un amigo En Misiones Que trabaja Justamente En un proyecto De creadero Y que está Consiguiendo La habilitación Para tener el creadero Para la venta De animal de compañía De serpientes Exóticas Como animal de compañía Pero Está Está bien Está bien Sí, sí Está bien Y va a salir Va a salir Y hay provincias Que Los vales Lo que Justificas Claro Los avales Los avales Hay provincias Que no tienen Ningún tipo De De legislación Al respecto Con vacíos Legales Absolutos Por ejemplo Acá en Reconquista En Reconquista Específicamente No te hablo No te hablo En otras jurisdicciones En Reconquista Cuando Venían los circos Con animales Reconquista Ya tenía Una ordenanza Que prohibía Se prohibía Entonces Los animales Lo tenían que dejar El circo Lo tenían que dejar Allá en un lugar Dejarlo afuera Claro Bueno Pero sin embargo En ciudades Vecinas No había problema Pero acá Se plantó Eso Eso es justamente Lo que nos da La autonomía federal Claro Esa posibilidad Sí Sí, Frank Gracias Gracias por esta charlita Me encanta No, por favor Hermano Me gusta Con todos los muchachos Siempre a disposición Uno Uno aprende mucho La verdad Que 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 Facina Y Somos una comunidad Que de a poquito Me imagino Yo creo Yo veo Que se va Se va agrandando Nosotros hacemos Ahora el martes La segunda charla De identificación De serpientes Que justamente Está apuntada Al objetivo Que vos tenés La fauna local Las serpientes locales Las más comunes De encontrar Tratar de enseñar De que una caracolera No es una cría De yarará Claro Una tapera No es una yarará Esas cositas Que la verdad Que Que son Muy Muy interesantes Y que Bueno Ya voy a ir A conocerte Frank Voy a ir Voy a ir No sé No sé Creo que Córdoba Me queda más cerca Capaz que Córdoba puede ser O Buenos Aires No sé si lo conocés Vos al médico veterinario Adrián Peta Sí Claro que no Pablo Adrián Pablo Adrián Entonces Más vale Vamos a Buenos Aires Y nos encontramos Con él allá Con vos Que le debo Una visita a él Sí Y bueno Ya vamos Vamos a ir a visitarte Fran Así que Gracias por esto Con Adrián No nos juntamos Desde la cuarentena Pero antes Sí Nos encontrábamos Frecuentemente A conversar A charlar Siempre Lo estoy consultando Grande Porque acá Acá tuvimos muchos problemas Con monos Con monos Y Él es un experto Él es un experto Un capo Es un capo Y yo Hacíamos videos Llamadas Mirá esto Qué sé yo Y él a nuestro veterinario Lo capacitaba Y la verdad Que funcionó Y lo tengo que traer A él Y a vos también A disertar acá Reconquista Eso lo vamos a charlar Me hace un gusto Me hace un gusto No sabes que no Nunca di charlas En Santa Fe Más allá de lo de Casilda Por ejemplo A Casilda se he ido Pero no Para el norte Después sí En Chaco He participado varias veces En Corrientes Vamos a hacer acá Vamos a hacer acá Y lo que se tienen que poner A trabajar ustedes Es en la creación De un centro Centro de rescate Un serpentario Un lugar A donde la gente Hay mucha gente Que no las quiere matar Entonces que tenga La posibilidad De recorrer Mirá Ayer Casualmente lo decimos Ayer vino gente De Fauna y Flora De la provincia Tuvimos una reunión Y aprobaron Mi proyecto Del refugio temporal De la fauna Lo aprobaron Uy que bueno Que bueno La semana que viene Si Dios quiere La ministra firma El convenio Y ya estaríamos aptos Para recibir oficialmente Digamos A la fauna que necesite Y hay que afinar Unos puntitos Nomás En cuanto Tenemos veterinarios La provincia Va a poner Las capacitaciones Para estos veterinarios Entonces En esa parte De refugio Yo quiero poner Un pequeño muestrario De serpiente Como dijiste vos Temporal O sea Cumple un ciclo La soltamos Que sea rotativo ¿No? Claro Que no le generes Ni estrés Ni improntaciones Ni nada Claro Y obviamente Que ahí Ya lo echamos En una oportunidad Te quiero a vos ahí Que vengas A darme una mano Con eso Va a ser todo un placer Sí Y bueno Pero seguramente Los proyectos Vamos muy positivos Estamos bien Qué sé yo Así que Gracias Fran Por esta llamada Vamos a estar en contacto No mucho querido Dale Dale Esto va a quedar Grabado acá En el Facebook Para aquello Si vos lo querés compartir Con alguno Para la gente Para la gente Que no te pudo ver Ayer Yo ya le expliqué A todos No te pido Disculpas Le pido al resto Del mundo Pero bueno Fue un accidente Nada Yo porque Claro Me preguntaban Che ¿Qué pasó con Fran? Y yo No No sé Aguantarme Después Cuando vos me escribiste Le reenvía Todos tus audios O sea Directamente Bien 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 Fueron transmitidas Que le habrá pasado Y debe estar en medio No Te lo dije yo La locura Que tenía yo acá No Pero no pasa nada Estamos para eso Fíjate ahora La hermosa charla Que tuvimos Así que Gracias Fran Por todo Y como siempre En alguna oportunidad Quiero que vengas acá Dejame que yo organice Y vamos a hacer una charla Después de esta que tenemos Vamos a hacer Quiero ir a hacer Quiero ir a hacer Secciones de fotos También con los bichitos allá Así que Es un pendiente Quiero ir para aquel lado Aparte Yo Tenemos un proyecto acá Que es La creación De un complejo turístico Que tiene más de 700 hectáreas Se llama Jaucanigás Vos sabés que tenemos El sitio Ransar acá Jaucanigás Y yo estoy en la parte Estoy encargado De la parte de sendero De ese lugar Ya hice el relevamiento Más de dos kilómetros Y medio de sendero Y ya está trabajando Ya están trabajando En el complejo Así que Es el lugar Para venir a estudiar Lo tenés que conocer Es estéril Tenemos que meternos En Barrano Lo que nos gusta A nosotros Así que desde ya La invitación está hecha Y seguramente Vamos a hablar Si no es Si no es el mes que viene Muy pronto Quiero que vengas Para acá Hermosa Dale Dale Me va a encantar Un abrazo Un abrazo Gracias querido Y estamos en pleno contacto Chau 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 Así sea Chau querido Un gusto Nos vemos Chau 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 chau